La discusión por el juicio político a tres ministros de la Corte Suprema de Justicia casi llegó a los golpes en plena sesión del Senado y entre propios colorados. Silvio Beto Velar tuvo que ser frenado por sus colegas luego de que el reclamo a su correligionario Gustavo Pipo Alfonso fuera subiendo de tono. La discusión se inició luego de que uno de los senadores opositores recordara a Gustavo Alfonso que en el 2014 había firmado un acuerdo para no realizar cambios en la Corte Suprema de Justicia, postura que asumió siendo parte del bloque disidente colorado en el Senado y que cambió tras pasarse al oficialismo. Pipo Alfonso agregó que lo que está en el documento no es su firma. Esto desató el enojo de su colega Beto Velar quien se muestra reacio a acompañar la postura oficialista de impulsar el juicio político a los ministros y en medio de la sesión lo increpó fuertemente hasta casi enfrentarse de no ser por la intervención de sus colegas, primeramente el senador Julio Quiñones y luego se sumaron Enrique Baqueta y Carlos Núñez, como se puede ver en el video del circuito cerrado del Senado. En un momento también se escucha hablar al senador Julio César Velázquez quien agregó que él firmó por asociación en nombre de Alfonso y al senador Carlos Amarilla quien en ese momento presidía la sesión intentando dar por cerrada la discusión.